escuchando canciones de Carlitos Varela imagínense ese muchacho que se empieza a aprender las cosas a través de cancioneros a través de lo que llega por medio de amigos que traen música de Cuba y que después, al cabo de los años, yo me vea en este escenario fantástico con esta vibra tan hermosa en medio de la familia de Edgar Oseransky y de todos los que hacen posible este festival al lado de un tremendo señor con un corazón inmenso es un sueño increíble para mí gracias, muchas gracias Carlitos Varela a ver si te acuerdo de esta canción la que lleva del año 90 la dio mucho a conocer también distintas versiones de Miguel José se llama Muro la canta con nosotros mojas el pan en el plato vacío y apagas la televisión abres la ventana y miras afuera la ciudad te espera en algún lugar sales a la calle y te vas al morro donde acaban todos donde empieza el mar te vas al morro te vas a soñar 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 Recostado al muro donde acaban todos Donde empieza el mar Luna Agüentas como un serpiente Que estoy sintiendo Esta vez me están dejando solo O al menos solo Como la noche Cojas tu cara como cualquier día Y te vas sin afeitar Te compras la prensa Y notas que al mundo te ha cambiado el rostro Para bien o mal Sigues caminando Y te vas al muro donde acaban todos Donde empieza el mar Luna Algo estás oye Viendo Que estoy sintiendo Que esta vez me están dejando solo O al menos solo Como la noche Luna Oh yeah Algo está sucediendo Que estoy sintiendo Que esta vez me están dejando solo Que esta vez me están dejando solo Al menos solo Al menos solo Como la noche Noche Oche Mojas el pan En el plato vacío Y apagas la televisión Sales a la calle y te vas al mundo Donde siempre hay alguien Donde en pie se salga el mar Donde en pie se salga el mar Gracias Gerardo Pago ¡Viva Carlitos Valdera! ¡Viva Cuba! ¡Viva México! ¡Gostamos! ¡Vamos! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!